Inmortal Salido a caminar un rato El trigo estaba ya muy alto Y el viento lo peinaba De pronto ha enfurecido un vendaval Y un muro de polvo se ha tragado al sol He escuchado gritos y he corrido a casa Sin mirar atrás Dicen que hoy has tallado todo fuera Que han prendido las hogueras Para la persecución Dicen que ayer quisieron ir de la mano Que vieron como nos miramos Dicen que esto no es amor Mi amor Ten cuidado cuando salgas luego No quiero que te pase nada No tardes mucho en volver a casa No quiero vivir con miedo No voy a ocultarme No voy a pedir perdón por adorarte Si tú quieres yo contigo al fin del mundo He escuchado gritos y he corrido a casa Sin mirar atrás Dicen que hoy has tallado todo fuera Que han prendido las hogueras Para la persecución Dicen que ayer Nos vieron ir de la mano Vieron como nos miramos Dicen que esto no es amor Mi amor Mi amor Abra dame La frustración viene gritando guerra Abra dame Viene buscando a alguien a quien culpa Abra dame Que viene dictando diferencias Entre colores, sitios, besos y apariencias No quieren ver que nuestro amor es inmortal Quieren ver que nuestro amor es inmortal Salido a caminar un rato El trigo estaba ya muy alto Y el viento lo peinaba Y el viento lo peinaba No quiero ver que nuestro amor es inmortal Lo peinaba Y el viento lo peinaba Y el viento lo peinaba Y el viento lo peinaba